Pues, tan solo ayer estábamos discutiendo qué era lo que se había acordado con las Farc, o ni siquiera discutiendo, porque creo que nos presentaron los hechos cumplidos. Pero ya que están acá Timochenko y el resto del secretariado, pues no hay que pagar pasaje a La Habana para sentarnos con ellos y con el gobierno a mirar los temas de fondo y cuáles son, digamos, sus posiciones y cómo pudiéramos arreglar, digamos, este entuerto que nos va a llevar a una polarización, que va a llevar a las Farc a una inseguridad jurídica y política frente al acuerdo, que coloca el acuerdo de paz en la mitad de la campaña del 2018 y que genera, digamos, un enfrentamiento político que nos podríamos evitar. No sé cuál es el temor que tiene el gobierno de una reunión de los voceros del NO, de una reunión con el gobierno y obviamente con las Farc, para ver si finalmente se puede lograr ese gran acuerdo nacional por la paz que nos junte y podamos tener una paz que nos una y no una paz que nos divida.